Queridos amigos, vamos a ver este tema de las imágenes santas. ¿Qué dice la Biblia acerca de las imágenes santas? Bien, en la Biblia, Dios manda fabricar y colocar imágenes santas sobre el Arca de la Alianza. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Sodo 17, capítulo 25, 18. Bien, entonces, y San Pablo también dice que nadie se engañe con argumentos tramposos, Colosenses 2, 4. Bien, vamos a ver este tema. Cualquier pregunta es bienvenida, ¿sí? Toda lectura correcta de la Biblia nos hace ver que Dios prohíbe las imágenes malas y permite las buenas. Prohíbe a unas, permite a otras. Bien, las malas, ¿cuáles son? Son las de los supuestos dioses paganos, las que, las buenas, son las que Dios mismo manda fabricar, las de los ángeles querubines, por ejemplo. Bien, muchos protestantes adiestrados, engañados, fanatizados, citan siempre el texto del Éxodo 24, no harás imágenes, ¿ok? Buenas. Pero no harás imágenes de qué? De dioses falsos, de ídolos paganos. Sí. Bien. El texto bíblico real dice, Yo soy ave tu Dios. No tendrás dioses delante de mí, otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, etc. No te posarán ante ellas ni les darás culto. Entonces, ¿qué dice el texto y contexto? Yo soy el Señor tu Dios, un solo Dios. No tendrás, ¿qué? Otros dioses delante de mí. No te harás imagen, ¿de qué? De otros dioses. Entonces, cuando dice no harás imagen, no es así. No es así. ¿Imagen de qué? De otros dioses, porque está hablando de otros dioses en la línea anterior, versículo anterior. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos, otros dioses delante de mí. No te harás imagen, ¿de qué? De otros dioses. Esto es... Bueno, continuamos. Al contrario, el texto que dice, harás dos imágenes de ángeles querubines, que está el mismo Éxodo 25, 18, ni lo mencionan. Hace poco yo hablaba con un señor protestante, ahora ya de hecho indiferente. Dijo, mire padre, a mí siempre dijeron el 20, 20, Éxodo 24, no harás imágenes. Pero nunca me han mencionado el 25, 18, donde dice, harás imágenes. Entonces, es un engaño. Esto es un engaño. Decir las dos cosas. Decir las dos cosas. Miles de personas padecen un lavado de cerebro con algunos textos selectivos de la Biblia manipulada. Y esto ya no es palabra de Dios. Si, falsificaría, ya no es palabra de Dios. Como una leche tóxica ya no es leche, no sirve. Entonces, la Biblia falsificada ya no es palabra de Dios. Y sin embargo, ellos siempre usan textos selectivos. ¿Para qué usan estos textos selectivos de la Biblia manipulada? Bien, para atacar injustamente a los cristianos católicos, para calumniarlos, para culpabilizarlos y engañarlos, quitándoles la fe verdadera y bíblica recibida de los mismos apóstoles de Cristo, mediante los papas y obispos, sus legítimos sucesores. Por ejemplo, en Timoteo 2, 2, 2, bien dice San Pablo de nombrar gente de confianza como sucesor. Entonces, ¿para qué sirve la Biblia manipulada? Para decir la fe cristiana verdadera. Y esto no viene de Dios. No viene de Dios. La verdad es que los textos antipaganos y antídolos de la Biblia no tienen nada que ver con los santos cristianos. Entonces, no confundir. No es porque un hombre es ladrón que todo hombre es ladrón. No, no. Entonces, los textos antídolos y antipaganos de la Biblia no tienen nada que ver con los santos cristianos. Lo dramático es que los protestantes, dizque evangélicos, engañados, están convencidos de que sus calumnias contra los católicos son verdades bíblicas. Porque siempre las escucharon. Entonces, ellos piensan que las calumnias que dicen los pastores ahí, sin conciencia, sin escrúpulos, ellos mismos quizás ignorantes de primera, piensan que son verdades bíblicas. Y atacan a los católicos como si fueran los culpables. Espere, espere, vamos a ver un poco. Entonces, ahora veamos brevemente lo que dice la Biblia acerca de las imágenes prohibidas y permitidas. Dos, los milagros santos y sus reliquias. Y tres, la venta Virgen María y la Santa Cruz de nuestro Jesucristo. Las imágenes prohibidas y permitidas por la Biblia. Ahí es un descubrimiento para los protestantes. No saben esto. Bien. El Éxodo 20, 1, 5. En el Éxodo 20, 1, 5. Dios prohíbe, ¿qué? Las imágenes de los falsos dioses. Y punto. No otra cosa. No otra cosa. El texto dice esto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué prohíbe? Falsos dioses. No te harás imagen. ¿Imagen de qué? De falsos dioses. ¿Por qué? Porque en esta época, cuando Moisés, en 1250, escribió este texto, todo el mundo era pagano. La gente adoraba el sol, la luna, los animales, los bueyes, toros. Aquí los aztecas, por ejemplo, sacrificaban el sol. Hombres pensados que era un dios enfermo, necesitaba medicina, que es la sangre humana, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Moisés dice, no tendrás dioses ajenos ante mí, no te harás de qué? Imagen de dioses ajenos y no de los santos. Entonces, este texto, ahí abajo en negrito, este texto no tiene nada que ver con las imágenes de los santos. Ha sido nada, nada que ver. Decir otra cosa realmente es engaño total. Bien. Cuando Moisés escribió este texto, unos 1250 años antes de Cristo, todos los pueblos adoraban a falsos dioses llamados ídolos, como el sol, la luna y los animales. El amor. Sí, era un demonio que impulsaba el pecado a la gente, no era, no era ni el amor. El sol, el del maíz. Exactamente, exactamente. Entonces, un ídolo que es un falso dios, no es un santo. Es de cacao. Es de cacao, lo que quieras ahí, que para él es, por favor, sí. Estamos aquí abajo. Entonces, ¿qué es un ídolo? Es un falso dios. ¿Qué es un falso dios? Es algo que no es dios. De nuestro lado. Sí. Bien. Continuamos. Ningún hombre, estoy aquí en la segunda columna, ahí donde mi dedo. Entonces, aquí dice, ningún hombre, ningún hombre honesto y sensato que sabe leer la Biblia como debe ser leída y entendida, puede decir que estos textos se aplican a los santos, que son los verdaderos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque ningún católico considera a los santos como dioses, ni los madora. Así de sencillo. Yo nunca escuché a un católico decir, ah, San Antonio es santo. No, es santo sí, pero no es dios. Bien. La iglesia católica, fundada por Cristo mismo, Mateo 16, 18, desde hace dos mil años, siempre ha condenado a la idolatría, que es considerada como dios o que no es dios. A condenado a la idolatría, falsos dioses. Y ha eliminado los falsos dioses de las naciones donde ella predica el evangelio, durante, ¿qué? Mil doscientos, mil quinientos veintiún años, antes de que nacieran las sectas actuales, que nos robaron la Biblia y la pervierten para su perdición, dice San Pedro. Segunda Pedro 3, 16. Tremendo. San Pedro dice, hay gente que pervierte la Biblia para su perdición. Ahora, veamos un poco lo que dice la Biblia acerca de las imágenes mismas, las permitidas. Dios manda a fabricar imágenes en la Biblia. Entonces, los no católicos dicen, ninguna imagen. Espere, espere, vamos a consultar. Dios ordena a Moisés hacer, ¿qué? Una serpiente de bronce. Y ya ve Dios, dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y Moisés hizo una serpiente de bronce. ¿Dónde está la Biblia? Números 21, 8, 9. Hazte una serpiente de bronce y Moisés hazte una serpiente. Entonces, si Dios dijera, ninguna imagen, ¿por qué manda esa imagen? Bueno, no tiene sentido. Se significa que buenas y malas, ¿no? Vamos a ver. ¿En dónde viven los serpientes? En la tierra. Dios había dicho, no harás ninguna imagen, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de las aguas. Y manda a hacer cosas que están en la tierra. Entonces, una contradicción, aparentemente. No, no es contradicción. Dios manda a hacer algo bueno. Prohíbe lo malo, punto, no otra cosa. Entonces, Dios manda a hacer imágenes en el santuario donde iba a morar en Jerusalén. Harás el tabernáculo de diez cortinas y los harás con, ¿qué? Querubines. ¿Dónde está? Éxodo 26, 1. Los harás con querubines. Entonces, los querubines eran grandes. Había imágenes de ángeles querubines de cinco metros en el templo de Jerusalén, hasta el tiempo de Cristo. Cristo iba a un templo de Jerusalén rezar y había imágenes de cinco metros. Entonces, que nos digan lo que no es. Los querubines son ángeles. ¿Y en dónde viven ellos? En el cielo. ¿Por qué en una ocasión Dios prohíbe imágenes de cosas en la tierra, en el cielo, pero en otra, Él mismo manda a hacerlas? ¿Se contradijo Dios? No, no. Fue el entendimiento de los israelitas hacia las imágenes que había cambiado. Pero cuando los hebreos comenzaron a entender que no eran las imágenes las cosas malas, sino el hecho de divinizarlas, entonces Dios mismo mandó a hacer estatuas. Moisés que había dicho no harás imágenes, hizo figuras que representaron las doce tribus de Israel. Moisés edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Éxodo 24, 4. Y en el éxodo 25, 18, Dios manda a hacer dos imágenes o estatuas de ángeles querubines para que fuesen colocados a los lados de la cubierta del arco de la alianza en aparente contraposición a lo mandado del éxodo 23, en donde dice, no pondrás junto a mí dioses de plata ni de oro. Otra vez, de un lado dice, no pondrás dioses al lado de mí. De otro lado dice, ponga dos ángeles querubines. ¿Por qué? Porque los ángeles querubines no son dioses. No son dioses. Entonces ahí es una lectura correcta que estamos haciendo. ¿Por qué lo hace? Porque los querubines no son dios, ni mucho menos dioses. Entonces, la verdad es que es como una moneda que consta de dos caras y los protestantes solo saben repetir una sola cara de la moneda y ocultan la otra que la complementa. Hay que enseñar la verdad completa y ser honestos. Pero el pobre ignorante que lo capturan y le dicen mentiras, no sabe que está engañado. Cuando Dios mandó edificar el templo de Jerusalén, ordenó hacer imágenes religiosas y colocarlas en el templo, puesto que no todas las imágenes son ídolos, como los protestantes inventan. Se lee en la Biblia, Reyes, primero de los Reyes 6, 23, 28, que Salomón puso en el santo de los santos dos querubines de madera de olivo silvestre de cinco metros de altura. Imagínense. Se fabricó también, primero de Reyes 7, 25, 29 y 45, el mar de bronce que se apoyaba en doce bueyes, bueyes de bronce, ¿eh? Era como una grande cazarola, el mar de bronce. Entonces, el mar de bronce que se apoyaba en doce bueyes, en los pañales encajadas, en los marcos, había, ¿qué? Leones, toros y querubines. Hiram, el rey Hiram hizo en bronce brunido todos estos objetos que le había encargado el rey Salomón para la casa de Yahweh. ¿Será que Dios se equivocó y puso ídolos de querubines, leones, bueyes, dentro de su templo? Entonces, Dios manda a hacer estatuas, imágenes de leones, toros y querubines. Entonces, ¿Dios se equivocó? No. ¿Por qué? Porque esas criaturas no son dioses, no son ídolos. Bien. Dios no se contradice ni se equivoca, porque no todas las imágenes son ídolos. No todas las imágenes son ídolos. Este es el asunto. No todas las imágenes son ídolos. No es lo mismo una imagen santa que un ídolo que es un disque Dios. Los paganos pensaban que el sol, la luna, los animales eran dioses y les daban culto. Esto es idolatría. Ningún cristiano católico dirá que un santo es un dios. El católico sabe que adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como creador. Señor, los católicos adoramos únicamente a Dios. Amamos, veneramos a los santos por haber sido los auténticos discípulos de Jesucristo. Quien dijo, sed perfectos como vuestros padres celestiales, perfecto. Mateo 5, 48. Sed santos porque sois santos, dice el Señor. Primera Pedro 1, 16. Apocalipsis 20, 6. Decir que los católicos adoran ídolos, fíjense. Decir que los católicos adoran ídolos, adoran imágenes, cuando no lo hacen y de ninguna manera pueden hacerlo, es mentir deliberadamente contra la verdad. Santiago 3, 1. Es calumniar al prójimo, faltar gravemente a la caridad. Primera Corintios 13, 1, 5. Cuidado, el demonio es padre de la mentira. Juan 8, 40, 40. Y con la Biblia falsificada, enreda la gente y la hace pecar. Que Dios nos libre de esto.